Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Luisa Fernández Moreno, Natalia Maldonado, María Fernanda Zamora y Carol López Quinezano. Nosotros tenemos clase el jueves de 7 a 9 con la profesora Erika Moncaliano y nuestro tema fueron los perisodáctilos. Entonces decimos que los perisodáctilos vienen del orden perisodáctila, son mamíferos placentarios que poseen en sus patas un número y un par de dedos. La mayoría de los integrantes poseen tres dedos aún funcionales, aunque el del centro es el más desarrollado y el que usan como el parecimiento. Se encuentran dentro del superorden de los ungulados, esto quiere decir que caminan en el extremo del o de sus dedos, el cual se encuentra generalmente cubierto por una estructura cornificada llamada pezuna. Los miembros de los perisodáctilos se escriben como mesasónicos, esto quiere decir que su dedo central, el tercero, es el más desarrollado y los que le siguen reducen su tamaño hasta incluso desaparecer. Entonces a continuación les vamos a mostrar más características de los perisodáctilos. Bueno, en este grupo los animales son herbívoros, ellos tienen dos fórmulas dentarias, están los que tienen dentadura completa como los caballos y los que tienen solo incisivos en el maxilar inferior. Ellos utilizan estos incisivos para arrancar la hierba y utilizan los premolares y molares para triturarla. Los premolares tienen una superficie un poco molarizada para empezar a triturar el alimento para que posteriormente sea digerido por el estómago. Y aquí tenemos algunos ejemplos de animales con dentadura completa. Aquí está el caballo, la cebra y el asno. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Moreno y yo voy a hablar sobre la clasificación de los perisodáctilos. Los perisodáctilos se pueden clasificar en el orden del hipomorfa. Son los que se encuentran representados por la familia de Kidae y se puede clasificar en especies domésticas y salvajes. Dentro de las domésticas podemos encontrar los caballos y los asnos y dentro de las salvajes podemos encontrar las cebras. También cabe resaltar que existen poblaciones de caballos y asnos salvajes. Los Kidaes son mamíferos que viven en manadas la cual está representada por varios heranes que son guiados por un único macho. También son animales pesados y de gran tamaño y su piel está recubierta de pelo más o menos abundante de coloración variable y uniforme como podemos encontrarlo en los caballos y los asnos o rayada como en las cebras. También estos animales han evolucionado de tal forma de que el número de sus dedos se redujera hasta llegar a tener una sola pezuña como lo podemos encontrar aquí. Mi nombre es Natalia Maldonado Alonso y yo les vengo a explicar acerca del suborden ceratomorma. Las familias que constituían este suborden eran animales muy grandes incluso llegaron a ser animales de tamaño gigante y pues en la actualidad se pueden distinguir dos grandes familias. La primera es rinocerotoidea donde se encuentran los rinocerontes y la segunda tapiroidea donde se encuentran los tapires. Estos animales son ramoneadores ya que tienen un aspecto muy similar al cerdo pero tienen una trompa corta y prensiva. Aquí podemos ver los dos animales. Entonces podemos distinguir que ellos sí tienen tres deditos se cansa notar los tres dedos y como podemos ver en los tapires se puede observar una trompa muy larga a diferencia pues del rinoceronte. Pero ambos tienen el parecido en la pezuña que tienen tres dedos. Son así. De esta forma.